En el cementerio Jardines del Exeomo de Valle Dupar fue sepultado José Vicente Munibe Rondón. Antes el féretro con su cuerpo fue llevado hasta la sede de Saico en el centro histórico de la ciudad en donde cantaron sus merengues, liderados por Tomás Alfonso Zuleta, una de las voces que más grabó sus canciones. Un mensaje de cariño, de admiración que sentimos permanentemente por gente, que seguimos siendo admiradores de su grandeza musical, que no lo vamos a olvidar, que vamos a conservar su estilo tradicional. Poncho Zuleta dijo que Chente Munibe era un verdadero juglar y uno de los más grandes compositores, que se atrevió a escribir merengues a un ritmo casi en vía de extinción. Que en su totalidad, o el 90%, quizás el 95% de las obras de Chente son un merengue, que esa es la trampita, como dice Isaac Arrilla en una canción, esa es la trampa, ese es el meollo, esa es la trampa, ahí es donde se conoce el verdadero compositor. Por su parte Jorge Uñate, quien grabó más de 10 composiciones de Chente Munibe, lo destacó como uno de los buenos compositores de la región y un verdadero juglar vallenato. Chente Munibe es un compositor de los grandes, de los grandes. Aquí en este mismo sitio, dije yo una palabra, que se nos están yendo los juglares. Uñate aseguró que el acordeonero huacuchero, sepultado este jueves, dejó un gran legado musical, además que era un compositor natural. Se fue un compositor que lo trajo Dios para cantarle a la naturaleza, para cantarle al amigo, a la mujer, al campo, que Dios lo lleve a su santo reino. Músicos, familiares, paisanos y amigos de Chente Munibe destacaron el aporte musical del acordeonero y compositor, que se daba el lujo de no buscar a los cantantes para que le grabaran sus canciones, sino que eran ellos quienes lo buscaban para que les entregara canciones. He entristecido porque hoy es otro día golpeado, porque no quisiera vivir estos días golpeado por la muerte de otro grande. Es que recordar a Chente, a ese hombre con un corazón sincero, con un alma enamorada. Bueno, nos solidarizamos, hoy estamos aquí acompañándolos en este momento tan duro. Sabemos que Chente fue un gran amigo, fue un gran líder, fue un gran músico de la región, que siempre contribuyó con la alegría, con el desarrollo de Huacoche. La verdad es que nos sentimos con un vacío inmenso, porque Chente fue un hombre grande. Chente es prácticamente todo y el todo del folclor de nuestra tierra. En la iglesia de la Concepción se cumplieron los actos fúnebres, en donde también se destacó el aporte de este hombre al folclor vallenato. A Chente lo defino yo como la esencia pura del folclor vallenato. Un hombre muy querido por nosotros, compartí mucho con Chente en la casa de Napo, Morón. Porque fue un colega, teníamos 47 años de ser amigos, y lo elogié mucho por ser el rey de los merengues. Y por eso lo que queremos es darle vida a un ser que pues hoy ya no está con nosotros el cuerpo presente, pero que esté en la inmortalidad que le dan sus canciones. Solido con la muerte del gran maestro Chente Munibe, mis primeros pininos, mis primeros pesitos me los gané con Chente Munibe. Soy huacochero, avero y pacífico. Al mediodía este jueves, en el cementerio Jardines del Exeomo, se dio el último adiós a José Vicente Munibe Rondón, conocido como el hombre parrandero. Gracias.